Palabra, busca palabras de la misma familia. ¿Ves leyendo? Verande. Veraneante. Veraneante. ¿Dónde la bajas? Aquí. No, así no, mira. Te lo explico bien. Coges con este y le arrastras. Veraneante. Este es tu pelot. Venga, busca otra. Léela antes. Nave. Navegante. 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 Repítela. Navegante. 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 No le des a ese, te sale mal. Navegante. Repítela. Navegante. Y ahora arrastrala. Navegante. Arrastrala aquí y aquí. Estupendo. Pincha, escucha y repite. Pincha ahora. Pincha. Nuboso. Nuboso. Léelo, dilo bien. Nuboso. Eso. Pincha. No, pincha y escucha. Pincha y escucha. Pincha. Pincha. Nublando. Nublando. No, repítelo bien. Nublando. No, repite. Nublado. 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 No, 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 vuelve a intentar. Nublado. Nublado. Magnífico. Pincha primero. Nubarrón. 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 Estupendo. Escucha. Navegación. 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 Escucha. Navegar. 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 No. Navegar en nave. Navegar. Navegar. Magnífico. Escucha primero. Veraniego. Veraniego. Verano. Veraniego. Veraniego. Estupendo. Escucha. Veranear. 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 Vale. Vale.